Música 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 Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Mike Y voy a hacer un paso diferente para que deje de imitarme Estamos aquí con la cocina del pirata Y más que nunca Gracias por invitarme Más que nunca, porque aunque no estemos en su cocina vamos a hacer una sección que tiene él en su canal ¿Qué es? ¡Desmintiendo el likehack, estúpidos! Vale, pues vamos con el primer likehack Vale, esto que es un mango, ¿no? Parece un coco Vale, ¿y qué está haciendo? Ah, es para abrirlo Es para pelarlo ¡Qué guapo, loco! No, esto no sale ni de broma Pues Mike, casualmente tengo aquí un mango Súper casualmente A ver, a ver, a ver Esto con un aguacate yo te lo compro Toma Una moneda Casualmente también tienes una moneda A ver, lo primero es aplastar, ¿no? Eso es ¿Te aplasto todo o solo la parte de la tinta? Solo esa parte la aplasta Aquí es que sí que se nota que se ha desprendido Bueno, pues ya está, perfecto Palillo Ahora, con esto No, hazlo tú, lo tienes que hacer de aquí a aquí Venga, va Palillo Lo clavamos Abrimos Bueno, esto ya empieza Esto es como la operación de los aliens, loco Pero no va a funcionar A ver Ahora tengo que pasar el palillo Vale, de momento me está separando bien Sí que lo he dado desprendido Y ahora vienen las manazas, ¿no? No, 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 en el otro lado tienes que pasar el palillo también Se me ha partido Dame otro palillo Vale, ya está, suficiente A ver si funciona ¡Hola! Bueno Oh A ver A ver Eh No sé qué decir, eh Eh Hemos sacado la pieza Vamos a ver Es un poco pringue, pero funciona Que lo pongan ellos en los comentarios ¿Os gusta este? Lighthack Venga, segundo Lighthack Tenemos una cebolla Esto va a ser para no llorar Seguro La partimos al medio ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y por qué está en la calle? Es lo que me llama la atención Porque está haciendo una fiesta en la piscina con la verbacoa Y con eso sale... Claro Con el cortador ¡Ah, la ensalada! ¡Claro! Así no hay que cortarlo Es muy bueno con el pelador En vez de con un cuchillo Yo creo que cuesta bastante más Pero bueno Vamos a comprobarlo La corto Y yo creo que tú que eres el experto en cachivaches Yo hago la magia Yo hago la magia Oye, no había un pelador peor Pero... Este es ese que es malísimo ¿Qué le gusta funcionar? ¡Ay, Dios! Ya estoy llorando ¿Por qué no le ha pasado llorar? Yo creo que funcionar tiene que funcionar ¡Oh, ojo! Ponlo, chaval Es que el pelador es un asco Pero sin contar el pelador el truco es bueno Mira, mira, mira El truco está muy bueno para ensalada Es bueno, es bueno, eh Yo le voy a dar bastante aprobado Sí, tío Pero no puedo Es muy triste Dile que muere la madre de Bambi No me lo exprimas en la cara No me lo exprimas en la cara Este likehap parece que funciona a la perfección Así que es un aprobado Vamos a ver Dicen que si le pones azúcar al pepino Sabe a sandía Vamos a probarlo Le está echando sal ¿Qué? ¡Azúcar! Sabe mucho mejor que la sandía ¿Qué dice? ¿Dicen que sabe a sandía? No creo A ver, no me lo puedo creer Es que si fuese melón Te lo compro Porque el melón cuando está verde Sabe a pepino Porque son de la misma familia ¿Que sabe a pepino? Sí, sí, sí Pero claro, ¿sandía? Lo mejor que vamos a hacer para esto es Probarlo Por suerte yo nunca salgo de casa sin mi pepino pelado Yo tampoco Yo tampoco salgo de casa sin un pepino Vale, lo corto por ahí a la mitad Entonces le ponemos azúcar Azúcar, baby ¿Qué mitad quieres tú? Esta, por ejemplo Vale, por ejemplo, ¿no? Pues yo también Vaya, hombre Espera, pero Cómelo por el lado que voy a comer, ¿vale, campeón? ¿Y por qué no en la punta? Venga, vale Le pongo yo también Venga, chin chin Está rico, ¿eh? Mmm No sabe a sandía No, sí Sabe a lo blanco de la sandía La última parte Que tiene un sabor Mira ¿Sabéis la sandía de la parte blanca? Sí Que cuando se acaba lo rojo Sabe a esa zona Está, está bueno Está bueno Que ya es una novedad Crudo, está crudo, eh Sin cocinar ni nada El pepino no se cocina ¿No? ¿Nunca? Yo creía que era como un calabacín Que a veces sí Ahora miras el calabacín siempre Hay calabacín siempre ¡Lighthack aprobado! Venga, vamos con otro super lighthack de comida Vale Una piña Está cortando a piña Vale, ok Ahora hará una vela o algo, ¿sabéis? La vacía y le pone cera La casa de Boper La está dando de torta Porque no es un coco ¿Pero por qué le da golpes? ¿Qué es eso? A lo mejor se cree que es un coco No lo sé, a ver Está machacando Se está golpeando Dando vueltas ¿Te has dado cuenta que todavía no utiliza el cuchillo? Todavía no ha utilizado ¡Ah! Es que esto es para pelar una sandía sin cuchillo Sobre todo una sandía, sí Perdón, una pineapple A lo mejor que una sandía Una piña ¿En serio? Todo eso es para sacar granitos de piña Se puede comer entera, ¿sí? Te tiras 8 millones de horas Vamos a probarlo, vamos a probarlo Pues aquí tengo la casa de Bob Esponja No Se hace sin cuchillo Se trata de comerte la piña sacándole los gajitos, ¿no? Sí, pero para eso tienes que darle mucha caña Y vas a dejarlo en el centro, venga Lo primero que hacía es quitarlo verde Bien Esto es bien Y ahora a machacar, ¿no? Sí, tienes que darle vueltas Y de hecho le da Es como hacer pan Sí, igual Has hecho mucho pan tú Venga, va ¡Uy, uy, uy! Tú te has liado, te has liado No sé si está funcionando o no Yo le estoy dando caña Está blandita por aquí, eh Mira, mira, ya A ver, pero si la has reventado Si va a tener moratones ¿En el vídeo salía líquido? Mmm... No lo sé Entonces es que este día tiene que estar hecho, venga No, no, no Pero la tía lo saca así ¿Eh? ¿Y dónde el pilo? No, no, no lo he cargado Ahí voy a clavarla Bueno, creo que podemos confirmar que esto es un... Lifehack de **** A ver, ahora que toca Vale, una naranja Vale Es muy complicado pelarla con las uñas, claro Es verdad que... A ver, es verdad que cuesta, eh Vale, y la mete en la nevera Cinco minutos Cinco minutos Y ahora es súper fácil de pelar Pues si yo siempre la has guardado en la nevera Y me cuesta lo mismo Vamos a probarlo Pero en el congelador A few moments later Hemos tenido aquí esta naranja Cinco minutos en el congelador Y ahora Mike Tú quieres un poco Ha estado diez minutos en realidad, eh Bueno, vale, diez minutos Porque mi congelador es un poquito flojo Venga, va Tú quieres un poco más torpecillo Oye, que yo tengo una técnica A ver, se supone que... Tenía que salir entero, ¿no? Yo creo que esto es más depende de la... Ah, me he hecho daño Tienes razón, soy torpe Y ya la he roto Este Lifehack es una auténtica m**** Eso es peladura de naranja, ¿no? Sí, bueno, piel de naranja Nooo, no me lo creo Acaba de explotar un globo con la piel de una naranja Servir no sirve para nada, pero es guay Yo me apuesto contigo lo que quieras a que no funcione Sujeta el globo ¿Y por qué no tengo que sujetar yo? Porque yo he estado dos horas pelando la maldita naranja de antes Aplotar en la cara Pégatelo bien a la cara, que crees que no va a funcionar Vale Es que no va a funcionar, no hay miedo Yo lo pego a mi cara Que yo... Ahí, ahí, ahí Aquí está perfecto, va Vale, vamos a escupirle aquí ¡Oh! 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 ¡Que ha funcionado! Por dentro creía que no iba a funcionar Me iba a poner mi intensidad al vídeo ¡Qué susto! Yo pensaba que no iba a funcionar Pero ¿sabes que sí puede funcionar? ¿El qué? Hay un like hack por ahí que vi alguna vez Que es que si le pones un poquito de agua a un globo Y lo quemas, no explota Vamos a ver Vamos a probarlo, vamos a probarlo Oye, que te ha asustado de verdad, eh Me ha dado que yo tengo el corazón de un caniche Ahí se ve que tiene agüita Pues no se ve yo si se ve o no Ahí Ahí se ve, ¿no? Si no, ya os lo digo yo, mira ¿Va a explotar? Es que es tonto El globo tiene un culín de agua Entonces, la teoría dice así Que claro, la llama no puede terminar de calentar esta goma Porque el agua lo enfría Y bueno, el agua pues se hace, se evapora Entonces, a ver si es verdad Oye, que es verdad Vale, vale, vale No, no, más, más, hasta que explote No, no, no Es ciencia Que no, que no, que no Para ti la ciencia 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 Vale, vale Bueno, yo creo que he demostrado Vale, para demostrar que de otra forma Tranquilo, mira, pirata Para demostrar que de otra forma se explota Ciencia Vale, funcionaba perfectamente Lighthack ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? No, estoy bien Te cubierto bien Gracias, manito, güey Gracias, manito Qué valiente Otro lighthack Estoy muy motivado, me están gustando mucho estos lighthacks, eh Vale, Oreo y la moja ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho bien? Si ha hecho… Sumerges entera la galleta en la leche sin necesidad de meter los dedos Y no se te parte Oye, vamos a probar a ver qué pasa Pues venga, yo creo que este lighthack me va a gustar Porque a mí yo siempre soy de no mojarla hasta el final Porque se me parte o me mojo los dedos Ay, me mojo los dedos Hombre Te los chupas como todos Así como dato En España había un anuncio de Oreo Que es que hacían ¡Oh, la galleta favorita de la leche! Literal Metían el puño hasta aquí, hasta la muñeca Niño descubre la forma de comerse una Oreo Y lo compartían con los padres, los niños Esos son anuncios de… Bueno, tú haces la versión guarra Y yo hago la versión lighthack Que es… Yo creo que me va a gustar, ¿eh? Hazos un intercambio, yo te doy esta y tú la otra No, gracias No? Así está Pues dame el tenedor Ya lo ha chupado Funciona, ¿no? Ya, ya se me ha partido ¿Ves? La tuya se rompe Es que la angustia, la agonía, el enfado ¿Por qué este lighthack? ¡Es dueño! Vale, vale Vamos a limpiar tú con la lengua Vamos con otro lighthack A ver… Tenemos… Limones… ¿Será un leje para hacer limonada? ¿Qué hace? Va a ser el para hacer limonada Mira, en el hueco… ¡Hala! ¿Qué haces para exprimir el limón? Un exprimidor ¿Qué dices? Un exprimidor En el surco de las pinzas lo utiliza para… ¿Para exprimirlo? Es buena, ¿eh? Pero yo creo que… Se va a hacer igual con la mano, ¿no? Pero… ¡Te reto! ¡Te reto a que tú lo hagas con las pinzas! ¡Acerto! Y yo con la mano A ver quién saca más, tú ¡Ah! ¡Vuelven los gags de cocina versus! La cocina tradicional Pues aquí tenemos el limoncio El cual yo te voy a dar… Mira, voy a cortarlo aquí al medio ¿Ah, lo cortas tú ya? Sí ¿Quién empieza? Tú, por ejemplo Se trata de ver más o menos quién saca más jugo, ¿no? Eso es Vale Ahí voy Lo pones en las pinzas No, pero voy a ver en la parte de atrás Da igual donde pueda A ver Aquí Vale, estás apretando ahí Este le gano fijo Y si en vez de ponerlo al principio lo pongo al final ¿Al final del todo? Que hará más presión, digo yo, ¿no? Bueno, a ver qué pasa A ver Tú verás Yo… El limón saltar y… Pero yo no me manchan las manos, que es lo importante Bueno, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Qué sé! Vale Quiero que juzguéis por vosotros mismos Esto es lo que ha sacado Mike ¿Vale? No, 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 no Con la mano no vale No, estaba comprobando que estaba seco No, no compruebes Y ahora… Vamos allá Mis métodos tradicionales Vale No, pero… Has manchado más que yo Ya con eso ha perdido, ¿eh? Te he sacado dos pepos Ya, 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 ya Sí, sí Ya hemos visto que tienes la mano hecha… Está claro que… Vale más la fuerza bruta que el light hack Siguiente En plan… Para servírselo de forma educada a alguien bonito está bien What? Sí, precioso Siguiente Vale, ¿no le queda pasta de dientes? Sí O se le ha quedado seco, ¿no? El este Está ahí haciendo toda la fuerza que puede Oye… Pero esto tiene que funcionar Pero es que dices, tío Es una chorrada Tener cuidado de que no toque el caucho de la rueda Porque a saber cuántas cacas habrá pisar el coche Pero… ¿En serio? A ver, ¿cómo que en serio? Escuchame una cosa ¿Cómo vas a poner a prueba eso? Que es una patocha A ver, justamente esta mañana Yo había tirado un tubo de pasta de dientes Porque se me había gastado Un momento, un momento Un tubo de pasta de dientes más tarde… Aquí lo tengo Vale, vale Vamos al coche, vamos al coche ¿En serio? Sí, sí, sí Esto está bobo Mike, ¿en serio me has hecho coger el coche para hacer esto? Que sí, que sí A ver, a ver, a ver Cuidado, ¿vale? A ver, te aviso, te aviso Verás La familia, Mike Tranquilízate, que aún no he puesto la pasta Es que esto es de chufar chufurio A ver, a ver, a ver Lo ponemos aquí Espera, eh Ahí, dale Con cuidado, despacito, eh Despacito Un poquito más Un poquito más Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito más Estás... No, 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 no Bueno Ha funcionado Vas a tener los dientes en donde Lo que está claro es que este lighthack funciona. Siguiente lighthack, a ver. Una señorita está ahí haciendo el dos sabor. Necesita un periódico. Sí. Mira, mira. Necesita un periódico, definitivamente. Vale, no tiene papel y llama a quien llama. A su querido. Oye, qué morro. Yo no tengo querido. Es un cacahuete. Te necesito. Vale, ¿y lo que hace? Como no tiene un papel higiénico porque hay COVID, lo que hace es que rompe el delante y lo pone. ¡Ah! Es que quita un periódico. ¿Eso no lo has hecho tú? ¿Cómo que no? Eso es mítico, tío. A mí se me da el papel higiénico y voy a poner el papel de cocina. Y, de hecho, es que si no lo partes, es como que no te limpia bien el... Martelo, ¿cómo vas a partir esto? Así, como hace el tío. Es que tú no tienes ni idea. No, normal. ¡Qué burro eres! Claro, tío. Y ahora con esto ya puedes ir a hacer tus cositas. Lighthack. Bueno, pues aquí vemos una señorita que tiene mucho sueño porque se ha quedado viendo Netflix toda la noche. ¡Ay, qué gusta! Y eso son las tezas. Se queda durmiendo mientras trabaja. Entonces la jefa pues le echa la chapa, normal. Y se vuelve a quedar dormida. Y la jefa no la despide, ¿no? No entiendo esto cómo va. Vale. ¿Qué es esto, tío? ¿Imprime unos ojos? Pero bueno. Ah, claro. Y entonces, ahora viene la jefa y, misteriosamente, esto es una chorrada, Mike. ¿Mike? ¡Mike! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ojo al trucazo, eh! No me entera de nada. ¿Me vuelven mis ojos? ¡Siguiente Lighthack! ¡Oh, este es mítico! Esto, esto lo está doblando mal y este es el truco… ¡1, 2, 3! Mítico de… No tengo ni idea. Lo volvemos a ver, ¿vale? A ver, así es como no se hace… ¿Vale? 1, 2, 3… Ese es el siguiente intento. Lo cogemos de aquí, lo cogemos de aquí y de aquí. Ajá. La pared… ¡Eh! ¡Ostras! La pared de cartón, mira, un cuadro… ¡Vale, vamos a hacerlo! ¡No, no, 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 no! Eso no lo probamos. O sea, me gusta la idea, pero no. ¡Siguiente! A ver, tenemos una chica… ¡Uy, eso yo lo he vivido, eh! Tenemos una chica que se… ¡Mira, como tú con el de The Squeak, eh! Claro, intentas hincharlo y no puedes, te quedas sin aire. A ver, el truco para hinchar… ¡Ah! ¿Se va a fabricar una bomba casera? Vale. Le sopla una bolsa, le pone una pajita, el popote… ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero si esto es falso! ¡Venga, hombre! ¡Ex Lifehack! Ok, pues… Vale, una chica leyendo, se aburre… Es porque uno lee mis libros… Se va a dormir… ¡Ajá! ¿Qué? Y… ¡Ja, ja, ja! ¿Se ha marcado la página con tomate? Bueno, eso es un trucazo, mira… ¿Cómo que es un trucazo? Tu libro favorito, le coges… Y yo me he quedado, por ejemplo, por aquí… ¡No, no, 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 no! Chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en la próxima, que es muy pronto porque acabamos de grabar otro vídeo de este estilo en el canal de La Cocina del Pirata. Párateis, link arriba, en la derecha… Y abajo, en la descripción. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Adiós!